¿Qué es la historia de Vicente? Dije que sí y reconozco que me ha costado mucho preparar esta charla, reconozco también que lo he hecho con mucho pudor, sentarme aquí a hablar sobre los diarios de mi padre, que ya falleció mi padre y de hecho, como mencionaré, los diarios que hemos encontrado los encontramos después del fallecido. Entonces, inicialmente, ¿qué voy a hacer hablando en los diarios de mi padre? Sin embargo, pues eso, he elaborado un poco la idea e incluso yo reconozco evidentemente que el periodo que le tocó vivir a mi padre es muy particular, es la guerra civil, el exilio. Y de hecho, pues consultando también, he estado en contacto con Alicia Altec, es una catedrática de Historia de la UNED. Y me han prácticamente convencido, más bien me he dado cuenta de que los historiadores tienen particular interés en la primera persona, en los relatos de la historia en primera persona, y muy en particular en los relatos de los niños. De hecho, la UNED me comentaban que tenían una colección de libros de diarios del exilio, de la guerra del exilio, como el de Conchita Cimarro, porque evidentemente a los niños que les tocó vivir esa experiencia tan intensa, pues más de uno recogía a diario sus vivencias. Yo no sé con qué fines, pero más de uno las recogía, y entre ellos mi padre. Entonces, pues he considerado que efectivamente es de interés, porque los historiadores consideran que esa arena fina de la historia, y aquí creo que los historiadores podrán corroborar esa sensación, la arena fina de la historia es importante, el diálogo también entre generaciones, entre lo que los niños viven, las vivencias de los niños, lo que viven los adultos, ese diálogo continuo, pues es interesante y yo enriquecedor para todos. Y yo creo que, pues con todas estas reflexiones, pues no me ha quedado, me ha animado, y aquí estoy. Evidentemente, mi padre, que salió de España con 11 años, pues no era el exiliado él en sí mismo, ¿no? Entonces, voy a iniciar la charla comentando algo sobre la vida de mi abuelo, que era el que evidentemente fue exiliado, y algo sobre mi padre, la vida que realizaron en México, antes de entrar yo más a detallar el diario de mi padre. Esta charla, evidentemente, es completamente distinta a la que hemos estado escuchando esta mañana, que eran reflexiones de esto, yo voy a leer los diarios de mi papi, de alguna forma. Entonces, mi abuelo había nacido en Torre de Juan Abad en el año de 1892, falleció en México en 1960. Él, había empezado a su padre, era veterinario, o sea, yo a mi abuelo no lo conocí, entonces no tengo mucha información sobre él. Vale, gracias. De primera mano, de hecho, muchos de los datos que estoy... A ver, ahora, ahora, ahora... De la información, son escritos que escribió mi padre y que aparecen en el diccionario socialista del que tiene publicada la Fundación Pablo Iglesias. Él empezó a estudiar veterinaria en Madrid, y por algún motivo que no sé con detalle, se fue durante la primera guerra mundial, en el año 1914, se desplazó a París. Ahí militó en el Partido Socialista, tuvo algunas responsabilidades. Ahí conoció a mi abuela, mi abuela que era de Turrúncún de Arnedo, que vale más que Madrid y Toledo, nos decía ella de niños. Ahora que ya conozco el pueblo, pues creo que lo veía con buenos ojos. Y creo que su padre vivía de las minas de carbón, aquello se cerró, no sé detalles tampoco de aquella historia, y emigraron a San Sebastián. Y ella, ella había nacido en 1905, y de joven se fue a París a trabajar en el servicio doméstico, tengo entendido, aunque ella nunca lo reconoció. Y ahí conocí a mi abuelo. Y se casaron y regresaron a España. Mi abuelo trabajó de viajante durante unos años, tuvieron tres hijos. Este es mi padre, nacido cuando regresaron, vivieron en San Sebastián, después mi abuelo viajó a Valladolid, a Madrid, y después ya desde 1932, estos son los tres hijos, mi padre era el mayor, mis tías una nación en Valladolid, otra en Madrid, y desde 1932 fue secretario general de la Federación Nacional de Obreros Papeleros de la UGT, con sede en Tolosa. Durante 1933-1934 fue presidente de la Asociación Socialista de Tolosa y fue perseguido por su participación en la Revolución de Octubre de 1934 y permaneció escondido hasta las elecciones de febrero de 1936. Durante la Guerra Civil estuvo en Madrid, posteriormente en Valencia, como interventor general del gobierno en la industria del papel y el cartón en el Ministerio de Industria y fue representante de UGT en el Tribunal de Responsabilidades Civiles. Fue hecho prisionero en Alicante, pasó por los campos de los Almendros y Albatera y de ahí escapó a San Sebastián, permaneció oculto en casa de alguno de sus cuñados y de ahí ya cruzó los Pirineos hasta París, que fue donde reclamó a su familia, que estaba allí en Argelia. Estas son algunas fotos de la familia, ya en México, mi abuelo, mi padre de joven, un carné de la Federación Universitaria Española del año 45, fue afiliado de la FUE en el año 43. Y yo sabía, yo viví sabiendo que habían salido de España, que habían estado unos meses en Argelia, un campo de concentración, de ahí habían ido a Santo Domingo, mi abuelo tenía asma, él no pudo continuar viviendo en Santo Domingo, y habían llegado a México en el 42. Y yo sabía esas grandes pinceladas de lo que había sido su trayectoria vital. Mi padre, dos palabras también sobre mi padre, que aquí alguien en la audiencia lo conoce, pues mi padre en México desarrolló una carrera profesional brillante, estudió en París, hizo los estudios después de estar en México hasta el año 45-46, fue a París, y hablaré con más detalle de esta primera parte, o más bien él nos contará su versión, que yo ahora en estos años la he rescatado, su juventud fue en París, y después hizo su doctorado en Estados Unidos, ahí conoció a mi madre, y después de casado se instalaron en México. Y digamos su trayectoria vital, su trabajo profesional fue, como dije, brillante, hizo directivo de distintas instituciones en México, pero quizá en resumen, él básicamente toda su vida estuvo infinitamente agradecido a México, siempre comentaba que un país en desarrollo necesitaba energía, o sea, toda su vida trabajó en el sector energético, y quizá esos son los rasgos generales de su vida profesional. Él falleció en enero del 2012. Mi hermana y yo, pues, como hemos hecho todos con nuestros padres, fallecen recogiendo sus cosas. Ah, bueno, perdón, un detalle más, que no es tan detalle, a lo largo de su vida mi padre siempre se mantuvo afiliado, mantuvo su activa militancia en el PSOE, y siempre estuvo muy involucrado, tuvo una incansable labor a favor del exilio español en México. En sus últimos años fue hecho presidente del Ateneo Español de México, y durante su presidencia participó en el traslado del Ateneo a su actual sede, y de hecho en febrero de 2009 el embajador de España lo condecoró con la encomienda de la Orden de Isabel la Católica. Entonces ese fue don Carlos Vélez Ocón, de adulto. Y como digo, mi hermana y yo, pues, empezamos a recoger su casa, y en 2015-2016 me dice mi hermana, pero Mari, ¿sabes lo que he encontrado? ¿Qué? Pues en una caja he encontrado los diarios de mi papá. Digo, pero los diarios de mi papá. Sí, 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 tiene unos diarios, nosotros no teníamos ni la más remota idea de su existencia. Eso un poco contribuye a lo que decía yo del pudor que me daba, puedo hablar de esto. Sí, 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 bueno, y hay más, ¿eh? O sea, él escribió diarios hasta 1953. Unos cuadernillos, primero era un cuadernillo, cuya carátula es esta, historia de un refugiado español durante su estancia en campos de concentración. Bueno, ¿y esto qué es? Y después dos tomos más, uno que va desde 1942 hasta 1944, y el otro de 1944 a 1945. Pues, empezamos una labor de lectura, tengo que decir aquí a favor de una sobrina, la hija mayor de mi hermana, Mariana Tarragó, que es una mujer también, una artista muy sensible, me sorprendió hace dos años, en una visita que hicimos a México, me dice, mira tía lo que les he preparado. Ella había cogido los diarios, ella es restauradora, había cogido, yo los había leído, pero ella había cogido el diario, lo había transcrito, unos dibujos que tenía mi padre, los había transcrito, y había editado una edición familiar, pues este primer diario de mi padre. Y de alguna forma ha sido la inspiradora también, hombre, qué idea tan buena, qué maravilla, y pues a continuación yo me he puesto también a transcribir los diarios, las siguientes partes, y estoy pues viendo a ver qué hago con toda esa información. Y de momento he decidido compartir parte de ella con ustedes, porque creo que es un testimonio muy vivo y muy interesante. Entonces vamos a empezar, digamos, la charla la he titulado, pues el diario de viaje desde la salida de España hasta la llegada a México. Entonces en este primer cuadernillo, claro, lo que mi sobrina transcribió y lo que habíamos visto, pues era su relato de lo que era su estancia en los campos de concentración, del marzo del 39 a diciembre del 39. Ahora voy a, ahora Carlos se los va a contar en detalle. Pero después, hace unos días, me di cuenta que tiene como un pequeño apéndice, al final, en el que hace también un recuento. Aquí ya no es solamente un esquema de todos los sitios por donde pasó desde que estalló la guerra. Entonces lo que he hecho, antes de empezar a hablar de su estancia en los campos de concentración en Argelia, pues voy a hacer el recorrido por el que él nos va a contar el recorrido que hicieron desde que estalló la guerra. Ellos se encontraban en Tolosa. De hecho, la foto que he puesto al principio tiene todavía la marca de Tolosa. O sea que yo la puedo situar, si estuvieron en Tolosa del 34 al 36, pues me imagino que la foto sería pues 35, poco antes de salir ellos de España. Más bien, poco antes de que estallara la guerra. Entonces, bueno, el San Sebastián Valladolid Madrid-Tolosa se refiere a las ciudades donde habían vivido. Aquí pone los años, que conocieron a mi padre, que fue un hombre siempre muy meticuloso. Y ellos se trasladaban, entiendo yo, que tenían que ir a... Mi abuelo había conseguido un trabajo en Madrid y el 17 de julio, antes de comenzar la guerra, habían ido a San Sebastián a despedirse de la familia. Entonces, en San Sebastián les pilló la guerra. Él en algún momento comenta que llegó mi abuela temprano por la mañana y nos dijo que la república había caído, que habían... que habían... había... había habido una sublevación y que habían traicionado a la república. Entonces, él lo tiene aquí escrito, salida de Tolosa a San Sebastián el 17 de julio. De San Sebastián, por automóvil, salieron el 7 de septiembre, llegada a Deva, el mismo día, de Deva estuvieron 15 días, evacuación de Deva en ferrocarril, dos horas antes de ser ocupada por los casistas, y llegada a Durango, Durango salen a Bilbao, de Bilbao a Bayona, de Bayona a Barcelona, llegada a Madrid el 11 o el 13 de octubre, y salida a Valencia, llegada a Valencia el 20 de noviembre de 1936. El cumpleaños el 27 de noviembre, con lo cual aquí tenía pues nueve añitos. Y estuvieron del 36 hasta el comienzo del diario, hasta que él empieza a escribir el diario, que es el 14 de marzo del año 1939, que es cuando salen. Entonces voy a leer el primer párrafo de su diario. El 14 de marzo del año 1939, por obligación y en vista de la pérdida de la guerra, salí de España en compañía de mi madre y mis dos hermanas por el puerto de Valencia, última ciudad en la que tuve mi residencia en España. Salimos a bordo del barco Estancor, quedando mi padre en Valencia para salir a última hora. El barco desatrancó del muelle entre los vivas de la república y los saludos de la multitud que despedía a sus familiares por última vez. Partían hacia tierras extrañas, con tal de no sufrir, bajo la pezuña odiosa del fascismo internacional que por intereses económicos invadió nuestra España, siendo ayudado en su invasión por unos generales traidores que renegaron de todo, hasta de su patria, que abrieron las puertas de España a la invasión, la opresión, el hambre, el crimen, etc. en una palabra al fascismo. Por fin salimos del puerto dejando atrás nuestro último trozo de España. Hubo una puesta de sol magnífica que alumbraba fantásticamente los palos de los barcos, barcos destrozados, medio hundidos, en los cuales la metralla extranjera hizo presa, queriendo buscar en ellos las entrañas de los valerosos marinos del pueblo. Sobre todo, coloreaba como el más hábil pintor las ruinas interminables de lo que fue el Grau de Valencia. Y toda esta escena diversa era coloreada por todos los colores del arco iris. Sobre todo, por un rojo magnífico como el de la sangre de los soldados españoles que ha teñido durante mil batallas desiguales los campos de España, volviéndolos púrpura, de ese color púrpura que solo tiene la sangre que se derrama en pro de la libertad y de la independencia de la patria. Yo creo que las adversidades hacen madurar. tenía 11 años cuando escribía esto. El diario continúa, o sea, ese es el primer párrafo y tiene, digamos, tres partes en su diario. Esta es la primera, que es la salida de España y llegada al primer campo de concentración. Él pues comenta después de la salida que tiene, bueno, comentar, esta mañana se hablaba también del tema de género, porque siempre hablaba mi padre y mi abuelo. Pues mi abuela, cuando salieron, mi padre tenía 11, pero mi abuela tenía 31 añitos, ahora lo digo en añitos, porque ahora, con tres hijos, mi abuelo se quedó sin saber dónde estaba y ella salió adelante, salieron de España rumbo a Orán. Ese es el trayecto que tengo yo aquí. Yo todos estos detalles los he podido reconstruir porque él los va narrando. Salieron de Valencia, llegaron a Orán, ahora iremos haciendo este recorrido. Comenta que el viaje fue nocturno, que los escoltaron barcos de guerra ingleses que durmieron sobre cubierta debajo de una lona, a pesar del temporal, fueron invadidos por olas varias veces, muchas náuseas, amaneció el día 15, fue un día más tranquilo, pasaron la noche todavía del 15 en la bodega de Proa, alumbrados por faroles de petróleo y un cubo para hacer sus necesidades. Y comenta, dormir era a punto menos que imposible debido al nauseabundo olor de la bodega. El 16 de marzo llegan a Orán, llegamos, nos vacunaron, nos quitaron los pasaportes y el cónsul de Franco que les preguntaba ¿a dónde quieren ir? ¿Al campo de concentración o con Franco? Y dicen, papá, todos contestamos sin excepción, pasaríamos por todos los trances menos volver con Franco. Pasaron el día en Orán hablando con familias españolas, residentes en Orán, duermen todavía en el barco, en la bodega del barco, porque al día siguiente, el 17 por la tarde, salen hacia Atene. Ese día estuvieron todavía con las familias españolas residentes que les llevaban cosas que les llevaban cosas y entre las visitas entre las visitas que recibieron pues llevaron, voy a leer otro fragmento, se llevaron alguna sorpresa no muy agradable. Él comenta, a última hora llegaron unas españolas que bajaron de un coche magnífico y venían muy emperifolladas y enseguida notamos que eran fascistas. Cuando íbamos a salir nos enteramos que era la familia del cónsul español en Orán. Al desamarrar el barco, iba ya su trayecto de Orán a Atene, la tarde del 17, dicha familia nos saludó al estilo fascista provocativamente, contestando a nosotros con un viva la república, un abajo al fascismo y un muera franco. Apenas salió el barco del puerto, la gente se metió cada uno en su sitio. Yo no quise meterme en la bodega y me propuse estar encubierta hasta que fuese de noche. Típico de mi padre. Al salir del puerto, nos encontramos un barquito de vela de recreo en el cual iba un señor gordo que al verme a mí señaló el barco e indicó el fondo del mar. Mi indignación no tuvo límites. Salí de España para poder ir con la cabeza alta y con honra respetando la manera de pensar de cada uno y nada más llegamos a un puerto extranjero unos nos saludan estilo fascista provocativamente y otros nos desean un viaje submarino. Al ver aquella indicación saqué más de medio cuerpo fuera de la borda dejándome solamente articular con indignación la palabra asqueroso. Llegaron al día siguiente a Aten a esta ciudad de aquí les causó muy mala impresión estaba todo lleno de soldados senegaleses en la calle para registrar equipajes les dieron algo de comer y en ese momento separaron a los hombres de las mujeres. Los hombres fueron hacia Orleansville mujeres a Carnot aquí están Carnot está aquí Orleansville está aquí. yo he de reconocer que he tenido que hacer afortunadamente tenemos al doctor Google que nos asesora porque claro Orleansville ya no se llama Orleansville se llama Clef las ciudades han cambiado de nombre pero bueno llegaron a Orleansville las mujeres a Carnot y empieza la narración su segundo capítulo primer campo de concentración como dice la impresión que nos llevamos fue deplorable teníamos unas barracas de madera de dos habitaciones con paja hasta las rodillas que fue la que usamos para llenar unas colchonetas vacías había 13 personas por barracas con equipajes y todo comida escasa nos describe un poco el campo filas de barracas en el medio una franja de terreno en el medio y en el medio había dos retretes sin agua corriente y y tienen pues describe también al administrador que tenían en ese campo de concentración el campo de Carnot como administrador teníamos un administrador con un bigote más grande que el Himalaya al cual llamábamos Hitler o el domador aparecía dos veces por semana existía en Carnot otro campo de concentración formado por personas que salieron el 12 de marzo de Alicante las mujeres de Carnot de ambos campos que no tuviesen marido o no lo tuviesen en Argelia serían trasladadas a un pueblo llamado Molière Bení Gindel nos fuimos ella obviamente mi abuela no tenía noticias siquiera de mi abuelo y nos fuimos un centenar de personas saliendo en dirección de Molière el 2 de mayo en dos autocares por la tarde entonces ya llegan a su destino final en mayo se instalan en Molière en el campo de concentración donde tuvieron una estancia más larga el capítulo tercero de su diario en el que describe que bajan de los autocares en los soportales de la alcaldía del pueblo se instalan en las instalaciones que habían pertenecido al hospital barracones grandes de madera con un lavabo dos retretes una habitación grande y una pequeña la grande era de 10 metros por 7 metros por 3,5 y ahí metieron como 40 personas dice esta noche esa noche dormimos como cerdos al día siguiente se organizan en distintos campos comenta que al principio la comida era buena lo único que hasta finales de mayo tuvieron lluvias continuas en junio va describiendo que la comida empeora que les dan comida podrida detalla la comida en junio comenta que son claro los historiadores esto probablemente tendrá mucha más relevancia pues había mucho flujo de gente entre distintos campos dice que llegaban hombres del campo de Bogari que venían a reunirse con sus familias pero en junio ocurrió algo importante dicen estábamos contentísimos habíamos recibido noticias de mi padre del cual lo único que sabíamos es que se había quedado en España sin poder salir no tenían más información se había conseguido escapar el 15 de abril del campo de concentración de Albatera y después de dar tumbos por varios sitios había cruzado la frontera por San Juan de Luz y había llegado a París en julio comenta que han llegado más refugiados y empiezan a quejarse empiezan a tener grandes discusiones porque la comida era muy mala entonces las mujeres se unieron para tratar de conseguir que bajo la dirección de un cocinero se cocinara bajo la dirección de un cocinero refugiado ayudado por las mujeres que se irían turnando y comenta que claro estamos ya en julio en Molière en Benigindel las temperaturas estaban como dice 39 grados a la sombra mala comida se estaba había muchas enfermedades llegan hombres de Carnot a construir otro barracón y comenta que también se está hablando de un posible traslado a un pueblo cerca de Alger en una playa muy bonita termina en la barraca comenta quejándose otra vez del administrador dice que reciben comida del comité de ayuda de refugiados que reciben leche y sardinas pero que las había quedado todos el administrador entonces las mujeres escriben una carta al comité y les pide que por favor les autoricen a que ellos mismos gestionen y se encarguen de los repartos de los envíos consiguen recuperar bueno él ha hecho cuenta dice si nos han mandado esto y nos faltan tanto siempre de números el administrador se ha quedado con muchos nos hacen falta muchos más pero bueno esto es y claro estamos ya en agosto de 1939 que ya aún no siendo historiador pues sabemos que estaba la contienda la segunda guerra mundial estaba a punto de empezar y él comenta por las noticias que recibíamos y por los periódicos que podíamos conseguir sabíamos que la situación internacional estaba muy tirante a consecuencia del peligro inminente de guerra empezaron los comerciantes empezaron a acaparar género y se hizo imposible encontrar azúcar y aceite los franceses comprendidos en quinta se fueron entre ellos el médico y el patrón y ya una lectura más sobre su descripción de los comienzos de la guerra comenta la comida nos la suministraba la mujer del patrón una tia fascistoide italiana se empeñó en matarnos de hambre por la redacción de un niño se empezó en matarnos se empeñó en matarnos de hambre nos quitó el café del mediodía el café de la mañana nos lo dio poco malo y sin azúcar y un plato para comer y otro para cenar mal y escaso y él comenta la situación internacional empeoraba el monstruo de hitler impulsado por unas ambiciones imperialistas atacó sin previa declaración de guerra a polonia francia e inglaterra haciendo honor a sus compromisos declararon la guerra a alemania rusia parece que se inclina a favor de alemania por fin el 18 de septiembre por la mañana adoptando a la táctica alemana hacen la guerra sin declararla las tropas rusas entran en polonia la nueva españa polonia con su otro madrid destrozado invadida y destrozada por dos grandes potencias europeas rusia y alemania sucumbe los alemanes siguieron en ella los procedimientos ensayados ensayados en españa ataques sistemáticos a las poblaciones civiles bombardeos a los monumentos y edificios artísticos bombardeo de las escuelas hospitales sanatorios y asilos en los fuertes en los fuertes predominio de bombardeos y ametrallamientos aéreos para sembrar el desconcierto y el terror en los soldados pudiendo conquistar fácilmente de esta manera la infantería las imposiciones las posiciones anteriormente bombardeadas como comentaba Calleja esta mañana estas estrategias lo que se había hecho con Guernica pues hizo en Madrid y se hizo durante la segunda guerra mundial en muchos sitios y sin ningún reparo o sea esto es así es entonces bueno ya estamos en septiembre comenta que bueno movimientos de personas que salen de 70 personas de Carnot se reúnen otros de otro campo de concentración realizan el mes de noviembre lo llaman el mes de las enfermedades donde más de 12 refugiados todos gravísimos por la comida enferman comenta incluso que murió una una mujer que no pudieron hacer nada con ella y falleció y y él comenta que el delegado claro al comenzar la guerra las cosas empezaron a tensarse más el delegado del cónsul de España les dice que en vista de la carga que actualmente representábamos para el gobierno francés nos hacían un llamamiento a que todos los refugiados nos regresáramos a España dándonos seguridad nadie quiso regresar y comentaban que el campo de Benijandel que es donde ellos estaban los iban a trasladar a Benchicao pero mientras tanto mi abuelo estaba arreglando los papeles para que se pudiesen reunir en Francia y fuesen inmediatamente a Chile donde iban a montar una fábrica de papel y él iría mi abuelo iría como técnico el 1 o 2 de diciembre reciben la carta certificada con los documentos del consulado de Chile que les pedía a las autoridades francesas que no pusiesen obstáculo para poder ir a París y de ahí a Chile mi abuela mostró los papeles al administrador que le dijo que tenían que esperar a la prefectura de Argel y como dice mi padre el administrador en vez de activar este asunto no hizo nada pues como buen fascista hacía todo lo posible por impedir nuestra salida al final pues mi abuelo puso un telegrama y consiguieron que la prefectura de Orleans pusiera telegrama a la prefectura de Argel para que autorizaran su salida y así pues él comenta que el 14 de diciembre el mismo día que hacía nueve meses que habíamos salido de nuestra querida patria vinieron el subprefecto y el administrador de Orleansville y eso de las cuatro de la tarde pasaron a ver nuestro campo cuando mi madre les expuso el caso le dijo que mandase una copia del documento del consulado a Orleansville y de ahí nos mandarían inmediatamente el permiso para irnos con nuestro padre esto nos causó gran alegría además sobre todo porque mi padre nos decía que antes de fin de mes saldríamos para Chile su prefecto reprendió al administrador nos dijeron que podíamos salir al día siguiente y termina el diario por fin el 15 por la mañana salimos de Molière después de 7 meses de estancia en dicho pueblo vamos a tierras de América a reorganizar otra vez nuestro hogar quizá a pasar apuros y fatigas pero al fin conseguiremos la libertad libertad palabra sagrada en aras de la cual millones de vidas se han sacrificado desde que el hombre habitó la tierra por la cual se ha combatido durante tres largos años en los campos de España por la cual se combate ahora en Europa porque la libertad es el todo lo que vale por todo lo demás y con eso termina su estancia en Argel gracias al pequeño apéndice que tiene al final porque yo después de este diario el siguiente es el 5 de febrero de 1942 yo según esto pues iba en camino a Chile después simplemente las palabras últimas que has leído que tu padre tenía 11 años sí señor sí señor ¿qué? como dice se combate la segunda guerra mundial yo creo que lo escribió posteriormente y por todo el niño un poquito más él dice se combate en Europa ya había empezado la segunda guerra mundial claro pero que no lo escribe seguido creo yo no lo sé o sea no 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 en este no es mensual este cuadernillo no no este no es este bueno yo separé por meses o sea yo digamos he digerido un poco el texto yo según tengo entendido o sea yo creo porque aquí todavía salen no lo sé yo que sí vamos 11 años digamos van a Chile al final no van a Chile porque digamos de esto sabemos que llegaron a Francia y obviamente llegaron a Santo Domingo y a México después yo he oído porque me faltaría información de historiadores no sé qué pasó por lo visto Chile suspendió por motivos económicos anuló visados entonces aunque tenían todo listo para ir a Chile no fueron a Chile ¿qué pasó después de este diario? entre este y este pues tengo esto esto quizás si lo escribió posteriormente bueno sí pero al final del diario el recorrido que hicieron que es este salieron de Beningindel o sea este es el desde la salida de Beningindel a Molière hasta la salida de la República Dominicana hasta la salida a la República Dominicana sale en Argel de Beningindel Orleansville Argelia Marsella Marsella Lyon Orleans París en París estuvieron casi dos meses Burdeos y aquí ya no narra nada más solamente es el el recorrido lo que él comenta y llegan a Santo Domingo de Santo Domingo no tengo ninguna documentación en primera persona y en presente pero de aquí no sé por lo que lo he ido recogiendo él adquirió la costumbre de escribir todos los días te digo y la mantuvo hasta el año 53 y bueno llegan a salen llegan a Puerto Plata después ha sido a Trujillo esto ilustraba esta es una visita que hicimos hace unos años al puerto de Polac en Burdeos que es donde salió el barco Cuba en el que llegaron a Santo Domingo llegaron a Puerto Plata y después a Ciudad Trujillo estamos hablando de eso de abril de 1940 como digo de esta estancia no tengo no tengo mucha información de la estancia más que cosas que he oído que he oído después digamos información que ha ido he hecho referencia en sus diarios después en México hace algunas referencias pasaron tiempos muy difíciles se alimentaban de plátanos y langostas que eran las dos cosas baratas que sacaba algo de dinero trabajando en el consultorio médico de auxilio de la JARE que la junta de auxilio de republicanos españoles que fue la que les financió el viaje les financió también la estancia después en México cuenta contaba que por las tardes seguía el curso de la guerra en las pizarras que colocaba un diario de Santo Domingo que se llamaba Listín Diario junto al parque Colón entre dominicanos germanófilos que vitoreaban los triunfos de Hitler y comenta en algún momento también que ellos económicamente les empezó a ir mejor cuando Estados Unidos entró en la guerra en 1941 después del ataque a Pearl Harbor empezó a escasear el cartón y a mi abuelo le empezó a ir mejor en la fábrica que había puesto pero el asma no les permitió continuar en Santo Domingo en algún momento también en sus diarios posteriores hace referencia a la República Dominicana porque ellos dejaron amistades ahí por lo que comenta sus vecinos eran vecinos del hermano de Trujillo del dictador Trujillo y entonces dice que la República se refiere a la República Dominicana como el más terrible ejemplo de dictadura en América ahí no manda una familia ni tres ni cuatro sino un solo hombre Trujillo de todo el país es para él y comenta eso que a su hermano le quitó una hacienda que tenía su hermano era ganadero se la mal compró y en fin se refiere siempre a Santo Domingo como un pobre país de hecho en otro episodio relata más adelante que en mayo porque él después a lo largo de la guerra hacía una crónica de la guerra yo creo que es la mayor parte de su diario y comenta que en mayo mayo de 1942 les hunden a los dominicanos los dos únicos barcos que tenían el San Rafael y el presidente Trujillo en la República Dominicana debe ser caótica sin barcos para importar productos manufacturados harina gasolina y sin barcos para exportar sus productos agrícolas en su minúscula flota yace en el fondo del mar y de los barcos extranjeros que hacían el tráfico regular la mayoría están hundidos y el resto no va por miedo o porque lo han destinado para fines de guerra los que desde allí escriben desde Santo Domingo nos dicen que no hay harina medicinas papel gasolina los productos del país están más caros que nunca por falta de transporte y comenta reflexiona resulta extraño y antilógico que ese país de América cuyo régimen interior es dictatorial en cambio estén dando todo a favor de la democracia y la lucha mundial y bueno de Santo Domingo pues ya no tengo mucho más información abrimos el siguiente diario y es otro diario de viaje del siguiente trayecto o sea al salir de República Dominicana llegan a Veracruz y si he sido capaz de reconstruir este con flechitas señalando los distintos puntos por los que pasaban es porque nuevamente en el diario de viaje pues él minuciosamente recogía yo creo que era yo me lo imagino como un expedicionista atento a ver qué pasa un niño en este caso ya tenía 14 años cuando salen de Santo Domingo ya tiene 14 años atendiendo a ver qué es lo que pasa y empieza el diario dice el jueves 5 de febrero de 1942 hoy salimos para México después de año y medio de hacer gestiones para irnos por eso yo creo que si están escritos en primera persona y a veces aunque mi papá mi abuelo ha encontrado buen trabajo al montar una fábrica de papel de la que quedaría como director el clima de la república dominicana no lo prueba para su asma salimos eso de las 9 de la noche en el vapor presidente Trujillo de la naviera dominicana es un barquito de carga y pasajeros de 1600 toneladas métricas era alemán pero fue incautado por los Estados Unidos en la guerra del 14 al 18 y luego vendido a Cuba esta a su vez lo vendió a la república dominicana que lo utilizó para barco particular de Trujillo y luego pasó a la naviera dominicana habitualmente hace el servicio entre la república dominicana y las antillas francesas y holandesas pero este viaje lo realiza entre Trinidad Trujillo y Veracruz lleva un cargamento de 1000 toneladas métricas de cacao y más de 800 refugiados españoles y en la mar se marearon mi hermana encarna mi mamá papá tuvo asma es decir recoge todos los datos está con las antenas puestas y así pues va narrando el trayecto que son 7 días hasta llegar a Veracruz y lo que hace pues es comentar las gaviotas los peces voladores los delfines los argonautas va describiendo por eso dice estamos pasando por el canal de los vientos que está entre Jamaica y la isla estamos viendo la esquina sur de Cuba Cabo Cruz me han dicho los marineros que vamos a ir en línea recta que no vamos a ir no vamos a ir bordeando la costa de Cuba en fin iba pues haciendo una expedición a su futuro desconocido comenta el primer día la comida y el servicio son buenos la familia se mantiene bien y el espíritu en general es magnífico la gente goza de haber salido de la república dominicana que mi padre ya había bautizado en París como el pozo no por culpa de los nacionales extraordinariamente hospitalarios y amables sino por culpa de las pocas posibilidades económicas del país y por su clima cálido y malsano y a lo largo del viaje pues va comentando en el viaje en el barco se forman grupos en cubierta que se discute la teoría de Darwin se juegan las cartas se leen revistas se forman corros en los que cantan canciones vascas gallegas asturianas a vagonesas y se llovió a medianoche y la gente que dormía en catres en cubierta se moja y sigue describiendo el viaje y por las noches por la noche mientras se contemplan las fosforescentes aguas se canta o recita recordando y añorando a la esposa a los hijos la novia o la bien amada patria porque esta es la tragedia del refugiado español que todos tienen algún pesar y la mayoría varios el domingo ocho por la noche también a la hora de cenar el comedor de segunda tercera y cubierta se hizo una especie de fiesta se bebió se cantó se recitaron poesías ajenas y también propias pues entre nosotros hay algunos que gustan describir en verso como Grimán y Viñuales yo Grimán no lo he identificado pero Viñuales yo creo que es Antonio Viñuales un poeta murciano y el martes 10 ya se ven tierras mexicanas este es el el cabo Catoche fue lo primero que vieron de México que él lo refería cabo Atocha después pone un asterisco no, no luego me he encontrado que no es Atocha se llama Cabo Catoche y comenta hasta que los delfines se hurlan de ellos por lo despacio que van dice aquí viene a lo lejos un barco de la World Find que da servicio entre Nueva York Cabana y Veracruz ellos llegarán a Veracruz 12 horas antes que nosotros y bueno nuevamente habla de las tertulias nocturnas dice por la noche las horas se deslizan lentamente y encubiertas las tertulias son disueltas por la oscuridad que la guerra impuso y pues eso va narrando comenta también sobre el origen de los oficiales que hay en el barco dominicanos españoles las aguas caribeñas hay vascos en fin voy a ir apresurando y por fin el 12 de febrero llegan a México el puerto no es muy grande solo había 4 o 5 buques nada más amarramos en el muelle subieron al barco las autoridades mexicanas de sanidad y migración así como los delegados de la JARE en Veracruz a ellos los retuvieron más ellos los retuvieron la mayor parte de la gente que viajaba con ellos fueron directamente a Ciudad de México pero ellos no tenían tenían algunos permisos vencidos y la JARE la Junta de Auxilio de los Refugiados Republicanos Españoles se encargó de pagarles la pensión y del viaje a la capital tardaron varios días coincidieron con los carnavales en Veracruz comenta siempre está haciendo la comparación entre Santo Domingo y México ya las únicas fiestas en que en Santo Domingo no había carnavales las únicas fiestas que existen son las de iniciativa oficial forzadas y todos los preparativos corren a cargo del gobierno se les hace larga la espera porque dice estamos impacientes queremos llegar a México para darnos cuenta de cómo están las cosas y ir resolviendo los problemas al final por fin su estado de ánimo pues es incierto una hermana de la pequeña cumpleaños el 18 de febrero y dice es el cumpleaños de mi hermana pero como nadie sabe lo que nos depara la suerte o el destino no lo celebramos de ninguna manera de ningún modo y finalmente el 19 de febrero salen les dan los papeles y el viernes 20 llegan a Ciudad de México en el viaje nuevamente ya es el último viaje ya es el final nuevamente lo puedo rellenar de flechitas y de ciudades porque hace una descripción el viaje de Veracruz a México lo hacen en ferrocarril y va describiendo todos los paisajes todas las ciudades lo que se va encontrando los tamales nos hemos encontrado que comen unas cosas envueltas en hojas de maíz se llaman tamales no los hemos probado porque pican mucho los cultivos de maguey de caña de azúcar o sea los trajes típicos van con sombreros unos chalecos y unas mantas de colores los ríos va describiendo todo el viaje que hacen hasta que hasta que llegan a Ciudad de México se ven enormes haciendas y al lado el contraste de miserables chozas de trabajadores con paredes de paja y adobe de techo de madera con paja entre las que pululan cerdos y animales domésticos la vida en estos lugares debe ser muy dura comenta y ya por fin el 12 llegan a Ciudad de México antes de llegar ya anochecido vimos el santuario de la Virgen de Guadalupe inmediatamente después paramos en una estación a las afueras de la ciudad y luego en la estación terminal ahí nos esperaba un amigo de mi padre nos condujo al gran hotel el aspecto que ofrece la ciudad de noche es ya de una gran urbe con gran iluminación comercio y actividad del hotel nos fuimos a tomar un café con leche al café cantábrico pues según nos dijo a esta altura México está a 2.500 metros sobre el nivel del mar y sobre todo al principio que uno no está aclimatado no conviene cenar apenas después de que tomamos el café con leche y charlamos un poco nos fuimos al hotel y al día siguiente comenta la ciudad es hermosísima con grandes avenidas parques modernos y bonitos edificios aunque también tiene edificios de gran valor histórico y artístico es mayor que cualquier ciudad española y puede compararse con las mejores ciudades del mundo entre sus edificios nos destacan el Palacio de Bellas Artes Correo la Secretaría de Comunicaciones la Plaza de la Constitución el Palacio del Distrito visitan amigos llegan y finalmente dicen o encuentran aquí las perspectivas de colocarse son mucho mayores que la República Dominicana así que esperamos que mi padre no tarde mucho en encontrar trabajo sobre nuestros estudios ya se han dado los preliminares para que ingresen mis hermanas como semi internas en el Colegio Madrid una magnífica escuela para los refugiados españoles sostenida por la JARE y yo creo que con alguna beca adquirida por el Colegio Madrid iré a algún colegio de estudios superiores el viaje desde los 11 años hasta los 14 años en Ciudad de México aquí pues como ya empecé por el final pues se establecieron mis abuelos mi padre estudió en Francia luego en México mis tías también fueron a la universidad y estuvieron ingeniería farmacéutica o sea química farmacéutica las dos mi padre después de hacer el doctor en la estación regresó a México yo nací en México o sea que fue digamos el aquí se ese periplo inicial que es el que he narrado yo mayormente pues terminó pero como comentaba estos son pues las primeras hojas de este de este diario después él se quedó se quedaron en México hicieron su termina este viaje y ya no voy a detallar mucho voy a comentar un par de cosas sobre estos diarios digamos eso sería otra etapa y curiosamente estos diarios yo creo que las tres cuartas partes del contenido es una crónica de lo que ocurrió en la segunda guerra mundial o sea él va detallando qué iba pasando en América por supuesto en España con Franco si Franco iba a entrar en la guerra si no iba a entrar en la guerra si se iba a restaurar la monarquía si no se iba a restaurar la monarquía yo he aprendido un montón de historia no los he terminado de transcribir voy por finales del 43 principios del 44 me quedan el 44 y el 45 o sea que todavía no sé el final de la guerra aunque él ya aquí ya se ve que los alemanes están perdiendo y quizá pues lo que tiene el interés como digo no soy historiadora pero es el ir viendo las cosas conforme van transcurriendo sin saber qué va a pasar al final entonces bueno ese es uno de los aspectos que él trata ahí yo no voy a hablar mucho más más en detalle él pues tiene como te digo comenta por poner un ejemplo además son son narraciones comentadas entonces es muy curioso por ejemplo muestro un botón él habla en el julio del 43 pues el bombardeo de Roma dice Roma fue bombardeada el asunto no merecería ser comentado si no fuese por el revuelo que por ahí se ha levantado los aliados procedieron con toda corrección y con gran deferencia Roma necesitaba ser bombardeada y se bombardeó pero los aliados arriesgando el éxito de la operación y la vida de muchos pilotos fueron a poca altura para localizar mejor los blancos y hasta avisaron con bastantes horas de anticipación a los romanos que iban a ser bombardeados tales precauciones y meticulosidades nunca fueron tomadas por los aliados prueba de todo es que los fascistas solo pudieron quejarse de los destrozos de la basílica de San Lorenzo y comenta a pesar de todo el papa y gran número de católicos de todo el mundo se sintieron lastimados y el papa protestó él la persona que bendijo a los aviadores que fueron a asesinar a vicinios españoles albaneses ingleses griegos es la persona entre todos que menos puede hablar ya que el papa es un hombre con todos sus defectos y virtudes que tenemos los pobres mortales o sea que es un poco un ejemplo de todo el contenido que hay aquí ya no detallo más pero no tiene desperdicio muchos de sus comentarios o sea que yo me animo a transcribirlo entonces esto es un aspecto la guerra mundial otro de los de los temas que también salta aquí que es interesante para los historiadores es que en primer en tiempo real él va comentando por ejemplo lo que ocurre con la JARE dice en la JARE en junio de 1942 echan a mucha gente a la calle en noviembre a finales del 42 dice el gobierno mexicano toma el control de la JARE hay muchos líos con la JARE con lo cual la comisión formada por los mexicanos para intervenir el dinero de la JARE ha declarado que se ha suspendido la entrada de más refugiados al país y declara que no saldrá más dinero de México para ayudar españoles en el extranjero y por ejemplo los comentarios en diciembre del 42 cuando comenta lo que está ocurriendo en México con los españoles en México se forma el primer organismo gubernamental español en diciembre de 1942 se llama Junta Española de Liberación Nacional y su núcleo lo constituyen los partidos republicanos y socialista de ella están excluidos con muy buen sentido el partido comunista por no tener nada que ver con España y los separatistas vascos que proclaman la completa independencia del país vasco naturalmente esta Junta cuenta con la benevolencia de México y con la simpatía de varios gobiernos hispanoamericanos su creación no pudo ser más oportuna ahora que después de la conferencia de Moscú parece sentirse un cambio de actitud por parte de las democracias hacia el gobierno de Franco que las ratas de la nave franquista al ver que ésta se va sin rumbo y haciendo agua buscan un nuevo comandante todavía pensaba que iban a regresar a España pronto y que Franco iba a caer pero bueno y ya para ir terminando pues comentar también brevemente pues dos de los aspectos que obviamente están en su diario y que eran muy importantes yo creo para todos los refugiados y contacto con España y con la gente que habían dejado aquí esto es muy breve porque porque había poco contacto había pocas cartas había poca comunicación en mayo en mayo del 42 comenta hace muchísimos meses que no tenemos noticias de nuestros familiares y tememos que les haya pasado algo con el recrudecimiento de la represión en septiembre del 42 hemos recibido carta y decían que les habían escrito que nos han escrito varias cartas que no nos han llegado nos decía también que mis tíos Daniel y Lino trabajaban el primero conduciendo un tractor y el segundo comerciante cambio mi tío no trabaja mi otro tío no trabaja febrero del 43 recibimos el viernes carta de España de mi tía Carmen la que nos dice que mis dos tíos que habían salido recientemente de la cárcel los han vuelto a meter ella se queda sin jornal y con el niño poco más de un año Franco al ver el desastre de Alemania teme por su trono asustado asentado sobre movedizos cimientos de sangre y cadáveres y ve en cada español un enemigo y ya digamos la última entrada que he transcrito yo ya en enero del 44 es la última carta que reciben dice que es digamos angustiosa de alguna forma dice carta de la tía Irene casi dos años sin noticias de España la carta es oscura vaga insuficiente para la ansiedad de noticias que tenemos de allá la carta resuma terror algo indefinido que en las líneas de la carta se presiente ni siquiera la envía mi tía Irene hermana de mi madre sino su hijo mi primo José Luis un niño de 10 años de mi tía Carmen hermana política de mi madre no dice ni palabra ni del niño que ha tenido y que debe tener como dos años y medio nunca habíamos recibido una carta tan vacía al mismo tiempo que tan angustiosa por su misma vacuidad han cambiado de dirección y de mis tíos Lino y Daniel que habían sido puestos en libertad y encarcelados nuevamente solo dice que no viven en paz con su enfermedad entre comillas que les molesta continuamente y que el 13 de marzo fueron a casa lo que parece indicar que han sido liberados nuevamente esa carta encierra todo el dolor de España de la verdadera España un sobre ensuciado con el lema de los fantoches totalitarios e imperialistas que sería cómico si no estuviesen empapados de la sangre de millones de españoles que dolorosa carta España en su féretro pobre España pobre España pero resurgirá como el Fénix legendario o sea que su lo que ocurría con su familia pues él lo tenía siempre muy ocupado y otra cosa que lo tenía ya con esto termino siempre muy pendiente era la llegada de refugiados de Argelia y del norte de África él había dejado un amigo un tal Campos con el que había claro en Argelia estuvo con 11 añitos y por lo visto aquellos meses se pasaban por lo que pone aquí mi compañero de Tirachina nos íbamos al campo a cazar pajaritos y lagartos y su compañero Campos se había quedado en Argelia y entonces incluso cuando están esperando el visado para salir hacia México dice lo único que me gustaría es esperar a ver si en el próximo barco viene mi amigo Campos el marzo del 42 llega el Nias a Veracruz con 60 refugiados desde Casablanca tenemos hay 2.000 personas espero hay 2 dicen que vienen dos barcos más espero que llegue Campos otro barco en agosto del 42 ha oído hablar que llega otro barco saldrá de Casablanca espero que llegue Campos en mayo del 42 llega otra vez si espera llega y bueno vamos que está esperando que suya todos los barcos que van saliendo de el octubre del 42 llega el serpapinto con 102 españoles y muchos judíos dentro de poco llegará otra vez el Nias solo con españoles a ver si llega a ver si llega Campos y al final pues llega un barco en el 42 que dicen con más de 800 compatriotas en el Nias un barco portugués que salía iba de Lisboa a Casablanca y venía hacia América venía con amigos de Tolose de la Federación de Tierra nos han dicho que el padre de Campos sale de la cárcel con lo cual lo más probable es que Campos regrese a España o sea que ya deja de tener esperanzas de que su amigo Campos llegue a México y ya para terminar ahora sí que ya para terminar quería pues ilustrar una última entrada una última entrada de uno de los diarios de mi padre que hace referencia pues yo creo que pues eso a una a ver si encuentro el papelito a una película que todos conocemos a ver a ver voy a cerrar esto son dos minutos nada más a ver si vamos a cerrar esto no se ve ¿por qué? es que no hay EFE hijo ¿dónde está la señora? bueno si no que que no hay EFE bueno si no se oye por lo menos ¿no? aquí está un grupo este es un grupo de la casa bueno pues no 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 está bueno ni modo ni modo bueno no leo nada más el iba a poner unas imágenes de la película Casa Blanca yo creo que todos la han visto y bueno ya no comenté nada mi abuelo al final como había vivido en Francia trabajó en empresas francesas entonces el 14 de julio de 1943 él comenta la tarde del 14 de julio mi padre no trabajó por ser su casa francesa y nos fuimos a ver Casa Blanca una magnífica película que por cierto es la que ha tenido mayor éxito de todas las que se han estrenado desde que estoy en México y que relata la vida de los refugiados europeos en Casa Blanca tratando de arreglar la documentación para llegar a América esta película la comprendemos mejor los que hemos vivido esa vida les recuerdo que ellos al final pasaron dos meses en Francia pasando de Argelia a Burdeos acudiendo esta película mejor los que hemos vivido esa eludiendo a la policía francesa en París por no tener permiso de residencia en la capital de Francia acudiendo a las oficinas de la Chugueté para aclarar ciertos cargos de espionaje viajando en la panier de Salad o sexto de ensalada rumbo a la prefectura parisiense después de una razia de la policía en las oficinas de la SERE que era el servicio de evacuación de refugiados españoles y por último la famosa espera de Santo Domingo donde hasta Colón estaba esperando el visado para salir de allí hubo un incidente que demuestra las simpatías que goza Francia en México y que en esa fecha gloriosa para Francia constituyó un verdadero homenaje a la Francia inmortal de los derechos del hombre aquí es donde yo quería poner la escena de la película cuando en la pantalla se desarrolló la escena en que los europeos concurrentes a un bar de Casablanca acallan el himno alemán que cantaban bocas de la Gestapo entonando la marselleza en masa el público compuesto en su mayoría por mexicanos llenó la sala con sus aplausos y cantó a su vez la marselleza no se puede oír pero bueno el himno inmortal que aunque nacido en Francia no reconoce razas ni fronteras y es el himno de todos los amantes de la libertad faltaría la verdad si no dijese que esa escena me emocionó profundamente y que las lágrimas me empañaron los ojos si las lágrimas porque aunque dicen que los hombres no lloran yo digo que los que no lloran son los bestias siendo las lágrimas un privilegio exclusivamente humano que nos diferencia de los animales y nos dignifica en el conjunto de la creación bueno y es una pena que no podíamos ir la marselleza pues muchas gracias muchas gracias y cualquier comentario que alguien quiera hacer con preguntas o pues estoy en ello o sea no tengo mucho trabajo y don Carlitos era denso y si Alicia me anima mucho y pues claro lo que tenemos editado es esta primera parte pero sí estoy en ello voy a ver cómo consigo cómo consigo hacerlo me llevará tiempo un par de años pero sí la idea ¿cómo? sí sí espero que sí si su padre no les dijo nunca nunca nos dijo nada en la familia se hablaba de toda esta experiencia de esta trayectoria vital porque está lleno de reflexiones también me surge la idea de como un niño de 12 años en ese momento tiene esa capacidad de reflexión entonces a ver si explico la pregunta esa sería una es decir ¿de dónde viene esa capacidad me imagino que de una lectura profunda o de unos estudios en la escuela de la república? la casa del pueblo él bueno debe haber sido un lector empedernido y de hecho claro yo no narro pero en sus viajes narra lo que está leyendo hay mucho escándalo que cantar y no puedo leer a mí me sorprende que no digas eso existía imagino que se habla en la familia de toda esta felicecia de esos sentimientos de todo eso o no se trata y por qué cree que su padre nunca les dijo a ver te cuento no lo sé no lo sé nunca nos dijo te digo que estos son los diarios luego tiene estos luego tiene hasta ya una edad adulta hasta el año 53 estos son infantiles después ya empiezan a ser algo más personales yo creo que por pudor igual que a mí me daba pudor ahora y al final ya no he terminado de comentarlo lo que pasa es que al irlos transcribiendo el pudor se ha convertido en orgullo de alguna forma ya no tengo aquí al Víctor Laszlo para decirlo pero yo creo que yo me siento orgullosa de poder un poco comunicar estos valores de mi padre de todos los refugiados que he conocido o sea como con la película iba a ilustrar yo he conocido muchos Víctor Laszlos de esta gente inquebrantable y o sea que bueno eso no responde a tu pregunta no sé por qué yo creo que por pudor porque si destapas uno destapas todos en casa se hablaba anécdotas mi abuelita siempre comentaba en Argelia los morros llevaban a la supa la supa anécdotas yo creo que en todas las familias hay tres o cuatro anécdotas divertidas jocosas pero yo realmente entiendo perfectamente lo que dicen los historiadores de esto de la arena arena fina esto no tiene nada que ver saber tres o cuatro cosas a realmente vivirlo de una forma más el exilio en casa mi abuelita hablaban de cuatro cosas de la guerra no se hablaba mi papá empezó a hablar más cuando venía aquí ya de mayores yo recuerdo que una vez cuando estaba aquí fuimos a ver las bicicletas son para el verano y mi papá salió llorando como un como un niño pero papá tenía once años justo a él le pilló el verano los once años en Tolosa alguna visita que hicimos a Tolosa pues estando en Tolosa ay pues aquí veníamos a este cine o sea lo tenían como inquistado otro viaje que hicimos a Valencia ya cuando yo vine aquí a estudiar me casé con español yo creo que pues sí que se cerró el círculo entonces él venía mucho y visitábamos hicimos un viaje a Valencia y estaba emocionado recorriendo los sitios y empezaban a hablar más pero fue muy traumático yo creo que esto fue un desahogo de alguna forma muy intelectual pero es que la sier o sea muy intelectual pero pero yo creo que fue una experiencia muy traumática y yo creo que hay muchos diarios o sea mi padre obviamente es mi padre yo lo admiro mucho era un fue un pero alguien comentaba Gladio Ferrer yo creo que si uno se pone a buscar y Alicia la historiadora me lo dice debe haber muchos diarios cada uno con el sello personal de cada uno debe haber muchos diarios porque porque fue una experiencia muy traumática y esto no deja de ser pues una terapia bueno gracias si al final gracias me alegro que muchas gracias muchas gracias muchas gracias